Enciende una luz, deja la brillar, la luz de Jesús, me brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz, en la luz, enciende una luz, deja la brillar, la luz de Jesús, me brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz, ahora búsquese a una persona, cerca de con usted y cantéselo a él o a ella, enciende una luz, en la luz, deja la brillar, la luz de Jesús, me brilla en todo lugar. Enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz. Enciende una luz, enciende una luz. Y hago mi voz alta, Señor, llena mi vida con tu luz gloriosa, para que a través de mí, podamos llenar la tierra de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.